Negocios de corte gastronómico, entretenimiento y hotelería pudieron haber generado una derrama económica por el orden de los 400 millones de pesos por el fin de semana de las fiestas patrias, según un informe de la Canaco Acapulco. Es una bocanada económica ante los meses más bajos, indica. Sí, es una bocanada de oxígeno para nosotros los empresarios en estas fechas, que sabemos que por el tema de inicio de clases, septiembre inicia con muchas complicaciones para el comercio de servicios turísticos, restaurantes, bares, hoteles, servicios acuáticos. Aunque no fue un puente oficial, ese fin de semana se observó turismo en Acapulco. Los negocios de diversión lucieron abarrotados por los festejos patrios, lo que dejó una derrama económica importante para el sector. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Horacio Ramos, RTG Noticias.